Son terrenos particulares, que antes no lucían así. Eran montículos de tierra en los que muy difícilmente sus dueños imaginaban aprovecharlos para alguna actividad productiva. Sin embargo, gestionaron ante la Prefectura de Napo para ser beneficiarios del servicio de construcción de terraplenes. Ahora, ultiman los detalles para construir galpones para la crianza de pollos y chanchos. A mano no se puede hacer, entonces con la ayuda de la Prefectura se ha hecho en tres días. El costo sé que es conveniente. A través de la unidad de riego y drenaje se intervino en los sectores de Jondachi, de la parroquia Cotundo y Uchuculín de Pano, con 30 y 20 horas de trabajo respectivamente. El trámite es sencillo, el oficio dirigido a la señorita prefecta, de ahí de secretaría nos pasan a la dirección de riego y drenaje y producción. Entonces, nosotros venimos a hacer la inspección y le damos el informe de factividad previo a los permisos de ambiente cuando se trata en terrazas. Cuando se trata de piscinas, el permiso de cenagua. Y ahí procedemos a hacer la ejecución. Para personas naturales, este servicio es subsidiado en un 70% por parte de la Prefectura de Napo y tiene un valor de 10 dólares la hora. Con imágenes de Richard Escobar, informó Andrea Navarrete. Administración 2019-2023 Rita Tunay, Prefecta de Napo